Realmente, después de casi un año, el río empezó a repuntar, que es lo que todo el mundo esperaba, no solamente lo que es la pesca, sino el turismo también, porque la verdad que la situación era muy, pero muy preocupante. ¿A cuánto llegó a estar, porque fue una bajante histórica, que no se daba en los últimos 70, 80, 90 años, y a cuánto está en la actualidad? En la actualidad está a 2 metros 53 hoy. La prefectura ya está tomando medida cada 12 horas. Yo miraba hoy, y eso habla también de que las crecientes, los picos diarios, capaz que se dan entre 15 y 20 centímetros por día. Por eso, cada 12 horas va actualizando la altura. Hoy está en 2.53, y bueno, va a seguir subiendo, que casi va a pisar los 3 metros. La medida ideal es entre 3 metros y medio y 4. Eso te hace que las lagunas y los bañados estén con agua, el pescado se puede criar bien, la navegabilidad también no va a tener ningún tipo de problema. Pero bueno, lo importante es que se está repuntando, y esperemos que siga así. ¿El repunto tiene que ver exclusivamente con la cantidad de lluvias? Sí, el factor fundamental es las lluvias en el sur de Brasil. Eso es lo que a nosotros nos marca, sobre todo en lo que es el río Iguazú. Una vez que el río Iguazú repunta, el caudal en el Paraná Bajo, como le llaman, automáticamente levanta. Las lluvias se vienen dando y los pronósticos para marzo y abril son de mucha lluvia también. Así que bueno, creo que va a ser importante porque el río va a seguir subiendo. Hubo mucha gente amante de la pesca, que estaba absolutamente imposibilitada de concurrir, o solamente de la orilla, alguna situación extraordinaria. ¿Cómo es el panorama para ellos? ¿Es más alentador? Digo, ¿se puede bajar la lancha ahora? Bueno, la verdad que al estar el río entre 40 centímetros y 1 metro, las bajadas de lancha eran muy pocas las que tenían en condiciones para bajar, porque la verdad que ninguno estaba preparado para esa altura del río. Y bueno, hay guarderías que, por ejemplo, el Club Náutico en Santa Fe, La Zopardo y un montón de otros lugares, que tienen unos diques secos, donde hay excavaciones artificiales y donde ahí están atracados los veleros, los barquitos y algunas lanchas un poco más grandes, estaban realmente en un lugar seco, 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 seco. Ahora eso cambió un poquitito. Y bueno, también recomendarle a la gente que tenga precaución al navegar, porque el río ha cambiado muchísimo, los arroyos y demás. Lo que estuvo tan bajo el río, en algunos arroyos donde la profundidad era poca, ha crecido el yuyo natural, ¿no es cierto?, de lo que es Canutillo, Aliso, bueno, un montón de pasto, ¿no es cierto?, que se da naturalmente en la isla, y eso hizo que tapó algunos arroyos. Quizá nos encontremos ahora que vamos a ir, y en un arroyo que hace un año y medio atrás pasábamos normalmente, hoy no se puede pasar más. Así que bueno, hay que experimentar. Está, como dicen ustedes, tapeado. Está tapeado, exactamente. Algunos dicen, es tapado. No señor, es tapeado. Así que bueno, precaución, despacito la gente está yendo. La gente está yendo, lo único que hay en lancha, se podía pescar en algún que otro arroyo cercano al río. A la isla prácticamente no se podía llegar. Así que... ¿Y hay pesca? ¿Se están obteniendo buenas piezas? La pesca estaba muy buena en lugares profundos. Hay que ver ahora, en el cambio de agua que subió, porque está subiendo rápido el río, quizá también cuando se empiecen a tapar los bañados, ahí el pescado va a mermar un poco lo que es la pesca. Pero bueno, en buena hora que si crecen los bañados de demás, el pescado se va a reproducir rápidamente. La recomendación de siempre, ir con todas las cuestiones legales que corresponden en cuanto a la documentación de la embarcación, incluso aquel pescador de la costa que tenga su carnet de habilidad. Exactamente, sí. Los requisitos son el carnet de pesca y bueno, lo que es la navegabilidad, lo regula la prefectura, y que bueno, hay que tener toda la documentación tanto del dueño de la embarcación, como del que maneja, que puede ser el mismo o no, pero tiene que tener un carnet de timonel. Muy similar a la documentación a lo que es de un auto. La última. Tuvimos casi un año con una bajante histórica. ¿Esto afectó la reproducción de la fauna ectícola? Sí, 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 realmente fue muy preocupante porque el pescado tiene poca defensa. No tiene donde refugiarse, solamente en los arroyos, y bueno, el pescado por ahí se reproduce más en los bañados y lagunas. Lo que es la laguna de Coronda, que es el lugar por excelencia para la reproducción del pescado acá en la zona, estaba seca, realmente literal seca. Y bueno, el pescado en los arroyos no se cría. Así que bueno, le va a ir un periodo. Si bien el sábado es de recuperarse rápido, por ahí quizás en un par de meses, dos o tres meses ya el pescado se va a ver en más cantidad.